Hace más o menos como medio año, traspasamos un panal de avispas de las negras chiquititas de una recámara a un lugar adecuado y las avispas se pusieron a trabajar e hicieron esta maravilla. Por desgracia llegaron los pájaros, se comieron el panal, la miel, pero lo que quiero que vean es la perfección de trabajo de estos animales. Miren nada más cómo está por dentro. Esto se siente como un papel, como un cartoncito. Esto lo hacen con estiércol, de caballo, de vaca, con tierra, con madera. Y vean, se me van aquí armando todas estas como lugares donde va poniendo la miel. Y por adentro, que ahorita lo vamos a abrir, se ve perfectamente todas estas como estaciones, pisos, no sé ni cómo decirlo. Miren nada más, qué perfección. ¡Wow! ¡Qué pena! Tanto trabajo, caray, pero bueno, se ve un pájaro y se ve la suya. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Los hexálonos son para guardar la miel. Y todo esto aquí guardan la miel. Y también aquí ponen sus crías. Está separado por secciones. Entonces una sección tiene más crías, una sección tiene miel. Y aquí tiene que, este, o sea, todo lo que van guardando para el invierno. Lo vaciaron completamente. ¿Te da cuenta que lo vaciaron? ¡Qué impresionante! ¡Wow! ¡Wow! Y aquí encontramos un poquito de miel. ¿Cómo les sacan? ¿Cómo les sacan? ¿Cómo les sacan? ¿Cómo les sacan? Ah, ¿con todo? Sí. Pero solo es para cubrir. Miren estos tubitos. Y aquí, acá. ¡Renuna! Está muy impresionante. Bueno, así. Clase completa de panal. De avispa. ¡Wow! Y estos son mucho más delgados.